Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 nivel intermedio utilizando lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en este video vamos a realizar este video número 10. Aquí habíamos visto que nos trajimos los datos, los encabezados de los campos. Estamos utilizando, en vez de los viewback, estamos utilizando en este caso los HTML helpers tipados, ok, o con tipos. Muy bien, entonces, vamos a modificar acá y sería incluir jugador. Vamos a salir en este video de la parte de los controladores para luego irnos a lo que será la parte de la visualización de cada una de las vistas y tenemos que adaptarlas, ok, adaptar esos formularios a los distintos tipos de campo. Entonces aquí tenemos incluir jugador, aquí me dice jugadores incluir, pero tenemos unas modificaciones que hacer aquí. Y como ya tenemos ese código listo de lo que vimos en los primeros videos de esta serie, vamos a acelerar un poquito esta parte ya que este es el ejercicio de repaso cada vez que finalizamos un tema, ok. Entonces vamos a regresarnos acá y nos vamos a usuarios controller que es donde tenemos la codificación que hemos hecho previamente. Entonces, toda esta parte, desde la parte de guardar, modificar y eliminar, incluso, acá el incluir ya tiene el return view, ok. Entonces, toda esta parte nos la vamos a copiar y vamos a hacer las respectivas modificaciones. Se supone que en los videos previos ya eso lo debes haber captado. Aquí estamos haciendo, son modificaciones, en este caso sería jugador, la instancia, ok. Jugador. Y acá el objeto. Y aquí sería jugadores. Vamos a llamarlo así. Entonces, aquí sería db.jugadores.add y aquí pasaría a jugadores. Perfecto. Tengo mi db.save.change, tengo mi return redirect to action hacia index y aquí viene mi modificar. En mi modificar voy a colocar lo siguiente, jugador. Y acá le coloco como variable jugadores. Aquí le voy a colocar es a jugadores.find, ok. Y aquí voy a retornar a jugadores. Perfecto. En el http post utilizo también a jugador. Y aquí jugadores. Aquí no tengo el entity state, entonces le voy a hacer un using system.data.entity. Y ahora sí lo tengo corregido. Aquí en usuarios coloco a jugadores. Y ya tengo a modificar. En eliminar lo mismo. Ok. Vamos aquí con jugador. Aquí es la variable que sería jugadores. Y aquí. Iría. Jugadores. Find, ok. Aquí iría jugadores también. Punto remove. Hacia las variables jugadores. Save change, redirect to action, index. Perfecto. Entonces guardamos acá. Tenemos entonces acá esto. Listo. Lo podemos cerrar. Tenemos a nuestro index. Que ya se adapta a lo que es. Los HTML helpers con tipo. Estoy tratando acá de no. Chocar con lo que habíamos hecho en el proyecto previo. En el curso. Básico. Entonces. Entonces vámonos a realizar aquí lo siguiente. Vamos a crearnos. Aquí tenemos. A index. Pero nos faltaría. Incluir. Modificar. Y eliminar. Así. Incluir. Modificar. Y eliminar. Tenemos. El incluir aquí. Lo puedes ver en la pantalla. Aquí lo vemos. Incluir. Csh. TML. El modificar. Y el eliminar. Pero aquí tenemos muchos más campos. Ok. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear. Esas tres vistas. Pero nos vamos a copiar. Va a ser. La de incluir. En primer lugar. Ok. La copiamos. Cerramos aquí. Nos vamos a nuestro proyecto. De intro HTML helpers. Y vamos a crear. Las vistas. Añadimos. Una vista. Que se va a llamar. Incluir. Recuerda que ya tenemos los controladores. Tenemos otra vista. Que se va a llamar. Modificar. Y otra vista. Que se va a llamar. Eliminar. Recuerda que en la parte de controladores. Hicimos un cambio. En la parte del index. Aquí antes estaba vacío. Y registrar jugador. Era. Quien incluía. Aquí en este caso. Nos vamos a ir. A tomarnos. El incluir. Que tenemos acá. Aquí. Este incluir. Que tiene. Los. HTML helpers. Con tipo. Y nos lo llevamos. Hacia la parte acá. De incluir. Que sería. El incluir jugadores. Ok. Esto nos va. Empresa. Vamos a borrarla así. Con el teclado. Acá. Incluir. Incluir. Registro de jugadores. Ok. Y aquí el model. Sería. El del proyecto. Intro. HTML helpers. Ok. Vamos a colocarlo. Aquí con un espacio. Intro. Intro. HTML helpers. Punto models. Punto. Jugador. Y esto lo eliminamos. Aquí tenemos. A guardar. Y tenemos. Al controlador. Que antes era. Usuarios. Aquí en. Jugadores. Tengo a guardar. Pero. Tengo que colocarle. El controlador. Que sería. En este caso. Jugadores. El nombre. El controlador. Como esto se asemeja mucho. A la parte de. Modificar. Y eliminar. Vamos a tomarnos esto como patrón. Ok. Tendríamos aquí el modificar. Nota que el modificar. Es similar. Ok. Este que tenemos aquí. Es muy similar. Modificar. A este. Que tenemos acá. En el incluir. Tenemos. Arriba. Arroba model. HTML helper. Dos models. Punto usuario. Ok. Y ve que. En la parte de modificar. Es. Casi que igual que el incluir. Ok. Entonces bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí lo único que cambia es modificar. Tenemos la parte de incluir. Y lo que hacemos es. Sustituirlo. Por modificar. Modificar aquí. Registro de jugadores. Y bueno acá también. Obviamente aquí te dice modificar. Yo me voy acá a colocar. A modificar. Que es una acción. Que está compuesta de dos partes. Modificar. Estamos listos por acá. Cerramos aquí. Revisamos el eliminar. Y te das cuenta que el eliminar. También es parecido. Ok. Entonces solamente cambia aquí. Eliminar. Eliminar. Y eliminar. Ok. Entonces bueno. Vamos. Y lo colocamos en nuestro ejemplo final. De el eliminar. Sería eliminar. No sé si le cambié aquí. Modificar en el viewback title. Sí exactamente. Modificar. Este es el título que sale en la página. Ok. Me voy aquí a eliminar. Registro de jugadores. Registro de jugadores. Y aquí sería eliminar. Eliminar. Acá eliminar. Bueno. Acá teníamos en realidad. Tres campos. Nombre. Correo y password. Ok. Tanto en el incluir. Modificar y eliminar. Pero. En controladores tenemos. Hasta siete campos. Que mostrar. Muchos de esos campos. No son. Campos. De tipo. Editor for. O de tipo. Password for. Ok. Sino son. De tipo. Checkbox. De tipo. Radio button. Y de tipo. Dropdown list. Entonces. Eso. Esas modificaciones. Y esos. HTML. Con tipos. Junto. Con. Los. Respectivos. Formatos. Los vamos a comenzar a ver. En el video número. Once. De esta serie. Y aquí tenemos. La parte. De modificar. Que no la habíamos guardado. Todo lo tenemos guardado. Lo tenemos listo. Para pasar entonces. Al video número. Once. Y comenzar a hacer. Las respectivas. Modificaciones. Y las pruebas. Para. Visualizar. Ahora. Nuestros nuevos formularios. Pero. Con. HTML. Helpers. Con tipo. Un abrazo. Y nos vemos en el video. Número once. Hasta entonces. Adiós. 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 Gracias.